Música Le gustaría caminar Caminar sin parar, sin cansarse Respirar ese aire fresco del verano Caminar sin pensar sola, pero sintiendo su mano Escuchar el viento soplar, que la caricia Que maravilla caminar sola, sin parar, que delicia Bailando con las hojas muertas que se reposan Como los pajaritos volar, que de rama en rama se posan Ellos la acompañan siempre con su silbido Ya no se siente sola, tiene su nido Nunca sabrá quién es, pero está con ella Ya no camina sola, va con su estrella Caminar bailando al mismo tiempo Con música de un vals, suave y sereno Con el calor de unas rojas amapolas Con el rumor muy lejano de las olas Le gustaría poder caminar Sin que sus piernas temblaran de repente Correr libre y feliz en medio de la gente Correr libre y feliz en medio de la gente Ellos la acompañan siempre con sus silbidos Ya no se siente sola, tiene su nido Nunca sabréis quién es, pero está con ella Ya no camina sola, viene conmigo Caminar bailando al mismo tiempo Con música de un vals, suave y sereno Con el color de unas rojas amapolas Con el rumor muy lejano de las olas Caminar, sí Para